Esta es una producción de ActualidadRadio.com Buenos días, Ana María Jaramillo, ¿cómo estás? Buenos días, Ricardo Brown, ¿cómo estás hoy viernes? Bueno, ansioso de escucharte a ti, me parece que vas a abordar un tema hoy interesantísimo en el que muchos, incluyendo a mí, no pensamos, nos saca de la rutina, este tema de la educación cubre tantas cosas, tiene tantas facetas, es como un arcoíris, no es blanco y negro, y hoy Ana María va a traer algo a la mesa que espero sea nutritivo para nuestros planes, por decirlo así, nutritivo para el cerebro. Claro que sí, vamos a hablar de la importancia de saber quiénes son los roommates de nuestros hijos en las universidades, y esto viene a colación por una noticia de que dos estudiantes en NYU, dos estudiantes de primer año, una de las estudiantes le robó a la otra prendas por más de 50 mil dólares en el dormitorio. Entonces, la ladrona vendió varias de esas cosas por un valor mucho menor de esas joyas, y está en la cárcel. Entonces, eso me pareció muy interesante porque hay que entender que muchas universidades exigen que los estudiantes vivan un campus el primer año, y si bien muchos estudiantes tienen la posibilidad de irse, por ejemplo, con su mejor amiga y que hayan pasado a la misma universidad, pues esa no es la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos, aleatoriamente, les toca un compañero o compañera de cuarto. Eso después de llenar unos cuestionarios de preferencias, si roncan, si no roncan, si les gustan los ruidos, si son personas, si son morning persons, si son personas que les gusta trabajar de noche. O sea, hay una serie de cuestionarios que los estudiantes en el momento en que están apartando su dormitorio contestan para ver si hacen match con otro estudiante. Normalmente, los dormitorios, en las universidades, el piso completo es del mismo sexo, o sea, es de puras muchachas o de puros hombres. Y también en los dormitorios hay un coordinador del piso, que usualmente es un estudiante, puede ser un estudiante senior de la misma universidad o un estudiante que está haciendo un posgrado. A ese estudiante se le da el beneficio de vivir ahí gratis con tal de que pueda como fiscalizar lo que pasa en el piso. Pues bien, esto viene a colación porque nosotros nos enfocamos muchísimo en pasar a la universidad y todo. Y esta parte de la convivencia es súper importante porque un mal rume, bueno, obviamente en este caso fue una ladrona, pero un mal rume puede desorientar un poco y afectar el desempeño académico de nuestro estudiante en esa universidad, especialmente si está lejos. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Hay muchas universidades que no lo exigen. FIU es una universidad que no lo exige. Pero, por ejemplo, FSU en Tallahassee exige que el estudiante viva un campus el primer año. Lo mismo UF, lo mismo USF en Tampa. Y ni qué decir de las universidades privadas como Harvard, como Stanford, como Notre Dame, esas universidades también. Y eso tiene una razón de ser. Se ha analizado un poco la situación de la deserción de los estudiantes en college y se ha encontrado que los estudiantes que tienen más posibilidades de quedarse durante toda la carrera son los que estuvieron el primer año viviendo un campus porque se integraron mucho más socialmente entre ellos y también a la universidad. Entonces, normalmente, los edificios mejores para los dormitorios son para los estudiantes de primer año. Oye, si tú eras un freshman y vas a una de esas universidades que te exigen vivir en campus o tú optas por vivir en el recinto de la universidad, en estos dormitorios, por los cuatro años que vas a cursar el estudio, ¿vas a estar de compañero? ¿Quiero de habitación con la misma persona a los cuatro años o puedes cambiar? Tú, no, tú puedes cambiar. Inclusive, si tú tienes algún problema con ese compañero, tú puedes pedir un cambio durante el año escolar. Yo les voy a contar un poco la experiencia de mis dos hijas. Cuenta. Mi hija menor fue a UF. En el primer año ella pudo, fue con una compañera de ella de SIS, o sea que no tuvo mayores problemas. Pero ese dormitorio, por ejemplo, era un dormitorio para dos personas, pero el baño, había dos o tres baños en el piso. O sea que ellas tenían que atravesar todo el pasillo para poder ir al baño. Eran baños así como de los internados. Y ya después ella se pasó a un apartamento. Gainesville tiene una oferta buenísima de apartamentos en los que los estudiantes alquilan el cuarto, pero comparten todo el apartamento y el apartamento está alquilado. Entonces, ella, en el caso de ella, pues tres personas más se fueron, amigos de ella, a vivir en el apartamento. Pero ya después, algunos ya se fueron y llegaron personas que no conocía. Entonces, igual hay que llenar estos formularios para hacer un match con estas personas. En el caso de mi hija mayor, fue a USF en Tampa a hacer su bachelor's degree y ella vivió on campus todo el tiempo. Ella estaba en el honors program. Entonces, como les he comentado, los mejores housing de las universidades son para los estudiantes que están en honors. Particularmente, el programa de honors de USF es fabuloso y le construyeron un gimnasio al frente, tiene un Publix ahí al ladito. O sea, es el único Publix que está dentro de un campus universitario en la Florida. Entonces, siempre estuvo ahí. En el primer año, por ejemplo, eran dos habitaciones que estaban divididas por un baño y eran dos niñas por cada cuarto. No conocía a ninguna de las niñas. Tuvo mucha suerte. De hecho, una de las niñas con la que le tocó es ahora una de sus mejores amigas. Que eso lo vemos mucho. Mucha gente dice, ah, no, es que yo la conocí porque era mi roommate en la universidad y ahora son grandes amigas. Ahí se crean muchas compatibilidades y se crean amistades duraderas. En el caso de ella, no quiso salir porque particularmente la Universidad del Sur de la Florida o USF tiene muy buenos dormitorios. Entonces, es lo mismo que pasa con Harvard. Están obligados a estar el primer año, pero la mayoría de los universitarios se quedan todos los cuatro años. ¿Por qué? Porque es mucho más barato vivir dentro del campus que afuera en Boston. Oye, y esa compatibilidad tiene que ver con los intereses académicos. Por ejemplo, si uno tiene una opción de escoger y tú eres un padre y estás apoyando al muchacho, la muchacha que va a la universidad, es obligatorio, por ejemplo, a lo mejor quiere ser abogado o abogada. El joven, el compañero o compañera de cuarto va a ser alguien que tiene los intereses. Sí, es bueno. Por ejemplo, muchas universidades tienen edificios completos para gente de ingeniería. Ah, ya veo. Edificios completos para gente que está trabajando, que está haciendo temas de salud. Porque sí, debe haber compatibilidad. Porque acuérdate que muchos de estos edificios tienen como sus propios programas de tutores. Entonces, por ejemplo, en los honors programs, los tutores van al edificio de honors para ver si los estudiantes necesitan ayuda con química, con matemáticas, con cualquiera de las materias básicas del bachelor degree. Entonces, sí. Y eso es bien importante. Mucha gente dice que no, que prefiere estar en un edificio, en un housing interdisciplinario que le permita compartir ideas con otras personas que no están en su mismo track académico, ¿no? Pero hay muchas personas que sí prefieren estar como en el mismo track y tener como en los halls las conversaciones que tienen que ver con esa misma carrera que están haciendo. Así que eso es bien interesante, el tema del housing. Nuestro teléfono aquí en Actualidad Radio es el 305-410-1040. 305-410-1040. 305-410-1040. Si tienen alguna pregunta, algún comentario para... Mira qué popular eres, Ana María. Para Ana María Jaramillo, ya vemos llamadas. Ella está a su disposición. Hola, ¿qué tal? Hola. Si le escuchamos. Mira, mientras habla, mientras llega la llamada, Diego, nuestro productor, tenía un muy buen punto. Y es el subliz. Cuando ya estamos viviendo en un apartamento, ¿qué pasa? El estudiante paga por el año completo en un apartamento en Gainesville. Pero resulta que los dos meses de vacaciones se viene para Miami. ¿Qué pasa con esos dos meses que no va a estar ahí? Hay muchos apartamentos que permiten que el estudiante haga un subliz. Es decir, que subalquile ese espacio por los dos meses que no va a estar. Entonces, eso también es clave cuando los padres están firmando sus contratos con los apartamentos fuera del campus, que lo pregunten. Vamos a ir a la pausa, regresamos. Mientras tanto, el teléfono es el 305-410-1040. 305-410-1040. Tienden, antes de ir al break, tengo una curiosidad. ¿Y los muchachos latinos tienden a buscar compañeros de dormitorio latino o hispano, los afroamericanos, otros afroamericanos? No necesariamente, no. No necesariamente lo hacen así. Simplemente es mucho más afinidades de estilos de vida y académicos. Sí, me imagino yo, sí, estilo de vida. Claro, el estilo de vida, porque sí, yo no… Hay algunos que les gusta fumar. No, o por ejemplo, hay personas que les gusta acostarse tarde y si el roommate le gusta acostarse temprano. Por ejemplo, a mí me gusta acostarme temprano. Así que una persona así no me serviría a mí como roommate que se acueste tarde. Bueno, vamos a una pausa y al regreso tomamos llamada y entonces hablamos con Yolico.